El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, reconoció este martes que la posibilidad de que cárteles del crimen organizado que operan en otros estados puedan ingresar a Michoacán es alta. Siempre hemos estado conscientes que mientras siga habiendo grupos delincuenciales en otros estados, por supuesto que existe la posibilidad de que entren, por eso es que decimos que no podemos bajar la guardia. En entrevista, el Ejecutivo Estatal destacó también que el problema de la inseguridad en Michoacán no está resuelto, sobre todo con la alta incidencia en delitos del fuero común. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En una acción coordinada con los tres niveles de gobierno, la Procuraduría General de la República, a través del control regional de procedimientos y amparo, destruyó 529.033 productos apócrifos. La destrucción de 126.170 fonogramas en formato CD, 188.115 videogramas en formato DVD, 156.385 portadillas y 58.363 estuches se realizó en el marco del programa de combate a los delitos en materia de derechos de autor. En las instalaciones de la Procuraduría General de la República y en presencia del representante del órgano interno del control de la institución, que constató la cantidad e inhabilitación de dichos productos falsificados. Los productos destruidos fueron decomisados durante una serie de operativos realizados en mercados establecidos y sobre ruedas de varios municipios del estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El único por quien meto las manos al fuego es por mí mismo, recalcó el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, al ser cuestionado por los medios de comunicación, si metería las manos al fuego por Chón Orihuela, candidato al gobierno de Michoacán. El único por quien meto las manos es por mí mismo, cada quien se hace cargo de sus propios hechos y dichos, lo que es cierto es que cuenta con toda la solidaridad del PRI nacional, Chón como el que encabeza el esfuerzo de los PRIistas en una elección competida, pero para eso estamos formados. Al preguntarle también su opinión sobre los videos de Rodrigo Mora con el ex líder de los Caballeros Templarios, Camacho Quirós dijo que no vale la pena hacer juicios sobre rodillas para seguirle el juego a adversarios políticos. Ya que todos están parados sobre las arenas movedizas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Las más de 54 organizaciones sociales y sindicales que integran el Frente Cívico Social de Michoacán, emplazaron al gobernador del estado a resolver sus múltiples peticiones antes del 13 de mayo y evitar así la desestabilización del estado y el boicot de las elecciones. No proponemos el boicot nada más con que no haya elecciones y ya, sino que estamos proponiendo el siguiente paso, organizarnos los trabajadores con el pueblo para hacer gobierno en un esquema similar o parecido de lo que se viene realizando en Cherán. En una rueda de prensa encabezada por líderes sindicales y representantes sociales, se lanzó un ultimátum al mandatario estatal a dar solución a las demandas y necesidades de la clase trabajadora, así como la reinstalación definitiva de profesores del CONALEV y demás peticiones entregadas en un documento a la oficina del gobernador antes de destabilizar la economía del estado el día 13, como sucedió el pasado 21 de enero. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV Luego de reconocer que los ideales de los normalistas del estado son legítimos, pero su lucha para conseguirlos está fuera de la ley, el gobernador Salvador Jara Guerrero destacó que buscará mantener una relación cordial con ellos, pues no puede meterlos a todos a la cárcel. Nosotros pensamos que sus ideales, digamos, son legítimos, pero su forma de luchar está fuera de la ley y los tenemos que convencer, porque tampoco podemos agarrarlos y meterlos a la cárcel a todos, no es nuestro interés que haya más jóvenes en las cárceles. Salvador Jara fue entrevistado en el marco de la ceremonia de toma de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1996, anticipados y remisos, celebrada en la 21 zona militar en el marco del 153 aniversario de la Batalla de Puebla. Para Guasar TV, Sandra Sáenz La aplicación tardía del presupuesto y la veda electoral ha originado un retraso del 10% en la aplicación de los recursos de programas sociales en Michoacán, reconoció el secretario de Política Social en el estado, Horacio Díaz Mora. La veda empieza en abril y el ejercicio presupuestal siempre al inicio del ejercicio no empieza exactamente el primero de enero, esto se fue recorriendo, de tal manera que en abril ya no pudimos tampoco actuar y tendremos que regularizar esta parte en junio. En entrevista, el funcionario estatal reconoció también que la dependencia a su cargo presentó una serie de observaciones en el 2013 por un rezago del 5% en la actualización de algunos programas, situación que ha originado que se mantengan empadronadas a personas ya fallecidas y sin dar de alta a quienes ya se inscribieron. Para Guasar TV, Sandra Sáenz Guasar TV, las noticias de Michoacán ¡Gracias!